Si usted es un cliente de Medicaid que es elegible para recibir los servicios que necesita en su hogar o comunidad, ¿sabía que tiene diferentes opciones para recibir estos servicios? Este video brinda la descripción general de los muchos beneficios de una de esas opciones, específicamente los servicios de apoyo de asistente dirigidos por el consumidor, o CDASS, como la mayoría de la gente lo llama. Cuando usamos CDASS, actuamos como quienes toman las decisiones sobre cómo recibimos nuestros servicios. Lo que le difiere de trabajar con una agencia para recibir nuestros servicios. Con CDASS, somos las personas que elegimos y contratamos a los asistentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, relacionadas con el cuidado personal, las tareas domésticas y los servicios de mantenimiento de la salud. Después de que contratamos a nuestros cuidadores, a los que llamamos asistentes, podemos capacitarlos y administrarlos para que sigamos teniendo el control y la elección de nuestros servicios. Es importante destacar que CDASS también nos brinda nuestro propio presupuesto individualizado, según nuestras necesidades. Y podemos usar nuestros dólares de Medicaid para pagar al asistente de nuestra elección, en lugar de que una agencia de atención médica en el hogar o una agencia de atención personal. Por supuesto, existen ciertas leyes con respecto a cómo se gastan los dólares de Medicaid, pero CDASS nos brinda toda la información que necesitamos para tomar decisiones sobre nuestro presupuesto. En resumen, usted como cliente es el empleador y recibe apoyo y capacitación sobre cómo hacerlo. Debido a que las características de CDASS nos hacen tomar decisiones con respecto a nuestros servicios, usarlo hace que sea más fácil vivir de forma independiente y participar en nuestra comunidad como queramos. Por ejemplo, si necesita ayuda para comer y quiere reunirse con amigos en un restaurante, simplemente dígale a su asistente dónde reunirse para cenar. No es necesario obtener permiso de nadie ni discutir sobre un cambio de hora o ubicación. Ahora que ha oído hablar de algunas de las características claves del uso de CDASS para recibir servicios, esperamos que tenga curiosidad para saber más, especialmente si puede calificar. En este punto, es posible que se pregunte cómo acceder a estos servicios. Comience trabajando en estrecha colaboración con su administrador de casos. Usted y su administrador de casos discutirán sus necesidades y los servicios que necesita. Esto significa que una de las agencias o servicios adicionales disponibles bajo Medicaid, usted y su administrador de casos también discutirán cómo utilizar mejor los fondos disponibles para estos servicios para administrar su atención. Las agencias incluyen lesiones cerebrales o BI, Apoyos Comunitarios de Salud Mental o CMHS, Salud Complementaria de Integradora CIH, Ancianos, Ciegos y Descapacidades, EBD y Servicios de Vivienda con Apoyo, SLS. Todos estos se analizarán con más detalle en el video Ejenciones 101. Si determina que CDASS es la mejor opción para usted, el administrador de casos lo derribará a Capacitación y le proporcionará la documentación necesaria para la inscripción. La capacitación cubrirá todos los aspectos de cómo usar CDASS. Aprenderá sobre los servicios de administración financiera, FMS, y podrá elegir un proveedor. Un FMS lo ayudará con la nómina y el papeleo de sus proveedores. Toda la formación está disponible de forma presencial o remota. Puede llevar tiempo completar el proceso de inscripción. El tiempo varía dependiendo de qué tan rápido pueda completar el papeleo. El tiempo varía dependiendo de qué tan rápido pueda completar el papeleo, completar la capacitación y encontrar trabajadores. Bajo CDASS, recibirá apoyo, educación y herramientas para reclutar, contratar, capacitar y administrar a los asistentes de su elección. Si alguna vez tiene preguntas o una situación, sepa que siempre hay apoyo disponible. Esperamos que este video haya sido un recurso útil para usted. Y asegúrese a buscar en la descripción del video a continuación los enlaces y los otros recursos y sitios mencionados aquí. Gracias por tomarse el tiempo para aprender más sobre los beneficios de Colorado CDASS.